Y entonces, pues así como usted puede subir una foto, no sé, de Bárbara del Regil, Pedrito sube un pie, a quien se le antoje, el que entendió, entendió. Pedro Sola confiesa tener fetiches con los pies. Pedrito Sola sigue dándonos de qué hablar. Esta vez fue su compañero en conducción, Daniel Bisoño, quien se encargó de ventilar en plena emisión del programa Ventaneando, que es amante de los pies desnudos. Pero mira, Pedrito tiene un fetiche con los pies. ¿Les gustan los pies? Hay gente que... ¡Marica! ¡Marica! Y eso dio pie a que sus demás compañeros comentaran sobre aquellos pies con problemitas en el talón, dando incluso ejemplos. Claro, claro. Y enseñándome tatarse, cuando se llama tatarse es que hay algo que... El ojo de pescada también se puede poner. ¡Jamás! El espolúnca el que digo que... Ya me lo quitaron. Pero tras tocar el tema sobre un nuevo método que se ha hecho muy viral para sacar callitos e impurezas en los pies, parece no haberle caído bien al conductor. ¡Joder! No puedo, porque la había más sentida. Hay unos que se meten unos pescaditos que te muerden. ¡Ay, qué haces! ¡Ay, no sé! Te comen las células muertas. Me enchiladas en eso. ¡Ay, no! Por otro lado, también nos citaron. Pues nos echaron buena vibra por siempre dar las exclusivas. Esta conversación de ahorita, te juro que ahorita ya está en el internet. Como si estuviéramos vistos con una lupa. Bueno, lo que están diciendo. No dicen tantas mentiras de nosotros. Es de mencionar que Pedrito es un gran seguidor de las páginas en Instagram que se dedican a subir pies desnudos de hombres. Y es que el fetiche de las patas siempre ha sido tan cómico como raro para la audiencia. Lo que sí es cierto, es que Pedro Sola no tiene miedo de que la gente se entere por medio de Instagram cuál es la parte masculina que más le prende la NAF. Pues para él, los pies masculinos son como una obra de arte creada por Dios. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.